Hola amigos de mi pasión HN, un gusto saludarles, soy Gerardo Agustillo y estamos ya en el Estadio Azteca, aquí, aquí estamos ya ubicados para darle una corta, una corta transmisión debido a que tengo compromisos con mi casa Radio América y hoy vamos a hacer una previa rapidita obra, les invito a que me empiecen a sintonizar a partir de las 2 de la tarde, perdón, hora de nuestro país y ahí ustedes tendrán todos los detalles del partido de Honduras México, su servidor estará en cancha y para mí es un honor, es un honor estar en este estadio pensando que Honduras puede hacer un milagro hoy, pensando que el avicolor tiene la oportunidad de escribir su leyenda aquí estoy en lo más alto del Estadio Azteca, en la rampa número 3, en vivo, mi pasión ha sido de historia voy a hacer una pequeña transmisión de unos minutos, para que ustedes miren el ingreso que vamos a tener al túnel donde los jugadores van a ingresar, van a entrar, gracias Arguetas Auro Repay Carlos Arguetas y Arguetas Auro Repay hacen posible que mi pasión HN esté aquí dentro del Estadio Azteca gracias a Arguetas Auro Repay, igual gracias también a Antonito Cattacho de la Costa en Houston gracias por apoyar esta marca Almacenes de Titán estilo a tu alcance así mismo también gracias a inversiones y distribuciones MAGA con la mejor fibra de vidrio de diferentes colores e inversiones y distribuciones MAGA en Honduras también gracias, gracias a Wifi Now, por el medio de internet residencial y cooperativo Wifi Now y gracias a la óptica Rey de Reyes que me brinda unos lentes comparto la transmisión, un recorrido por el Estadio Azteca voy camino a mi zona de trabajo mi zona de trabajo este día en la poderosa Radio América va a ser en la cancha su servidor, el dueño, el propietario de mi pasión HN hoy estará en la cancha del Estadio Azteca y espero poder escribir historia espero poder hacer una historia con la selección de Honduras sabemos que no será nada fácil sabemos que Honduras no es favorito sabemos que el favorito es la selección de México pero bueno siempre habrá ilusión siempre habrá ilusión de poder hacerlo de poder triunfar en el fútbol el fútbol es eso y nosotros tratamos de siempre ser optimistas estamos en vivo Radio Azteca saludos de verdad saludos a la gente que se empieza a conectar que sigue esta transmisión en vivo en mi pasión HN gracias por ser parte de esta marca gracias por estar con nosotros gracias por siempre esta experiencia que tenemos aquí en el Estadio Azteca en la Ciudad de México gracias por ser parte de esta historia radial saludos de verdad para todos un gusto saludarle buen día y vamos bajando aquí para el lugar de trabajo que tenemos este día aquí en el Estadio Azteca le hacemos un recorrido para que compartan con toda la gente que nos sigue aquí en mi pasión HN somos mi pasión HN somos mi pasión HN y estamos llegando al túnel este es el túnel de acceso por aquí llegan los jugadores por aquí llegarán los jugadores y este es el túnel de acceso del Estadio Azteca gracias 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 de verdad por estar con nosotros seguimos aquí miren miren que recorrido está el escudo de boca gran escudo de boca seguimos aquí este recorrido magnífico desde las instalaciones del Estadio Azteca para que quede guardada mi historia de ustedes horas antes del partido México contra Honduras horas antes de este partido trascendental esta es la sala de conferencia de prensa ustedes miran esta es la sala de conferencia de prensa del Estadio Azteca y para nosotros es un verdadero honor un verdadero honor estar aquí saludos para Carlos Argueta gracias Argueta por permitirnos estar aquí y esto es el túnel el túnel del Estadio Azteca donde nosotros vamos a ver todos los detalles en Radio América la poderosa mi casa radial ahí vamos a ver todos los detalles todos los detalles de este partido entre la selección de Honduras y Honduras y y México México Honduras que arranca a las 5 de la tarde hora de nuestro país y ahí vamos a estar en vivo nosotros para llevar todos los detalles este es el camerino que utilizará la selección de Honduras es el camerino de la América el camerino de la selección nacional de Honduras será el camerino del América el camerino de la América será el camerino que utilizará la selección de Honduras puedo conocer el camerino se puede conocer el camerino el camerino de la América es el camerino de la selección y este es el camerino de la selección de México aquí se mira el fondo ya el camerino de la selección de México detalles que le estamos llevando aquí desde el Estadio Azteca en mi pasión HN para que ustedes estén informados y aquí estamos ya en el túnel en el túnel donde Honduras jugará este día su partido ante la selección de México aquí estamos en el Azteca señores mi pasión HN gracias a Carlos Argueta de Arguetas Auro Repay gracias de verdad Carlitos por hacer posible esto Carlos Argueta de Arguetas Auro Repay también gracias a Antoyito que te ha hecho la costa Antoyito que te ha hecho la costa así mismo gracias también a gracias también a Almacenes del Titán estilo a tu alcance Almacenes del Titán estilo a tu alcance y gracias también a Wi-Fi no no te quedes sin internet te quedes sin Wi-Fi Wi-Fi no el estadio Azteca está aquí mi pasión me echa en el extrajo esta previa mini previa pero bueno conéctese después con otro en el postpartido ojalá que la selección de Honduras pueda conseguir un valioso triunfo este día o al menos empatar ante la selección de México desde el estadio Azteca le saludó su amigo Gerardo Bustillo un abrazo para todos que Dios le bendiga todo el país conmigo la selección de la selecting de la selección tr graphs 3 12 3 4 5 5 6 6 6